Bienvenidos al nuevo evento Puedes prestar casas y esquinas Abraña a Polonia y casas para vosotros Y vamos a ver toda esta actualización Let's go Y vamos al lío chicos y chicas Por fin Valve hace algo con la cantidad de chetos que había en CSGO Y básicamente lo que ha hecho es que ahora el juego vuelve a ser de pago Voy a resolver todas las dudas sobre esta actualización Porque la verdad había muchas y no he de extrañar Porque hay cosas que no han esclarecido muy bien Así que vamos a ello Como veis aquí pone ajustes a las cuentas no prime Dice básicamente los nuevos jugadores Gente que no ha subido al nivel 21 Y por lo tanto no tiene el prime O gente que vaya a jugar con una cuenta nueva Va a poder jugar a cualquier modo de juego Desde servidores comunitarios Los mapas del workshop También va a poder jugar matchmaking Pero chicos y chicas no va a haber rango Por lo tanto van a estar separados los jugadores Los jugadores que tienen una cuenta no prime Y los jugadores que tienen una cuenta prime Lo que significa de pago Los nuevos jugadores por lo tanto pueden Gradear o sea mejorar su cuenta prime Comprando el prime status Que estaréis viendo cuánto cuesta en pantalla Así que chicos y chicas a partir de aquí se acabó El conte de strike gratuito que conocíamos desde hace 3 años Además de no tener rango Atención Tampoco te van a dar experiencia Y tampoco te van a dar los tropeos de armas y cajas semanales La verdad que es un golpe bastante duro Y como os he dicho Introducen las partidas competitivas un ranque ¿Qué quiere decir esto? Partidas de matchmaking Wigman y Danger Zone No tendrán rango Wow La verdad es que para la gente que estaba Empezando a jugar Counter Strike Y no haya subido su cuenta Con el nivel 21 Porque antes tenías dos maneras de hacerlo ¿Vale? O comprando la cuenta prime O subiendo al nivel 21 Pues ahora lo que ha dicho Valve Es solo lo puedes hacer comprando Más cositas que comentaros Bueno aquí tenéis toda la actualización Que básicamente resume lo que os acabo de comentar ahora mismo Y vamos con las dudas que seguramente vais a tener muchos de vosotros ¿Qué son los beneficios de las cuentas prime? O sea a la hora de pagar es que te enfrentes a gente que también tenga la cuenta prime Ya que las cuentas un ranques tendrán sus propias lobbies Y además pues eso te dan tropeos semanales Y tendrás rango ¿Cómo puedo conseguir mi cuenta prime? Como he dicho comprándola ¿Puedo quitar mi cuenta prime de alguna manera para jugar con gente que no la tenga? No se puede Te tendrías que crear una cuenta nueva ¿Puede una cuenta prime y una cuenta no prime jugar una partida juntos? Sí Pero chicos y chicas será en las lobbies no prime Por lo tanto no contarán para el rango ¿Qué os parece esta decisión? A mí me parece bastante... Bueno, correcta la verdad Porque el problema que hay es que Valves ha dado cuenta que la cantidad de chetos que hay ahora mismo es una auténtica barbaridad Y sabe que la grandísima mayoría están en cuentas recién creadas Por lo tanto, oye, dividimos las cuentas no prime por un lado que no tengan rango Y por lo tanto, ¿para qué? Vas a chetear y las cuentas prime por otro Black, ¿crees que va a haber muchos chetos en las cuentas un ranked? Yo pienso personalmente que no O sea, entiendo que la gente utiliza chetos en Counter Strike para conseguir el máximo rango del juego Pero una vez el rango no está en juego Vosotros, o sea, poneros en la situación ¿Usaríais chetos? Sé que habrá algún retrasado que lo haga Pero espero que baje tanto los chetos en las cuentas prime Porque tendrían que pagar Y encima serán baneados Como en las cuentas un ranked que, como digo, no tiene sentido a algunos Yo creo que la experiencia del juego va a ser muchísimo mejor para todos Ah, y además que se me ha olvidado Las cuentas que no tienen prime tampoco podrán subir de nivel Por lo tanto, olvidaros de las medallas para las cuentas recién creadas Lo que os he dicho, tampoco recibirán rango y tampoco recibirán skins Después de comprar mi cuenta prime, ¿recibiré la experiencia y el rango que he adquirido anteriormente? Dice, sí, las cuentas no prime tienen hasta el 17 de junio Para conseguir su rango de vuelta y su experiencia de vuelta Porque sé que hay cuentas que vosotros tenéis Que son, imagínate, estabas en el nivel 18 Y eras águila laurel, ¿vale? Te quedaba muy poquito para conseguir la experiencia prime Pero ahora es que solo lo puedes hacer comprando Si quieres que tu rango y tu experiencia te lo devuelvan Tienes que comprar el juego, chicos y chicas Este ha sido el gran cambio que ha implementado Valve Como digo, me parece una excelente noticia O sea, es que vamos a ser sinceros Porque muchos de vosotros me vais a decir No, Black, pero es que hay mucha gente que no puede pagar el juego Pero yo pienso que la experiencia, como digo, no prime Va a ser muchísimo mejor que antes Cuando tú empezabas a jugar con Terestrike A las primeras de cambio ya te encontraba con chetos Era una experiencia desastrosa Y la gente que había pagado por el juego previamente Más de lo mismo Estaba jugando partidas clasificatorias En las cuales había peonzas Que eso es algo que me he quejado yo Durante muchísimo tiempo Porque el estado actual del juego es horrible Con este cambio Y una vez vayamos eliminando los chetos Cazando hackers Utilizando el Overwatch Se van a eliminar los chetos de las cuentas prime Por lo tanto podremos jugar tranquilamente Para conseguir nuestro rango Y la gente que no tenga rango Puede aún así jugar partidas competitivas No te dan el rango, sí, pero al menos no juegas con hackers Yo por lo menos es lo que busco A mí el rango llega un momento que digo Vale, me interesa Pero yo prefiero tener una experiencia positiva Y pasármelo bien No encontrarme con hackers No preocuparme todo el rato Si la otra persona va cargada o no Y yo pienso que Valve ha dado con el clavo Eso sí Pienso que lo que deberían hacer Es mejorar el sistema anti-chetos 100% O sea, es que pienso que es lo que tiene que hacer Pero este es un paso para que en el juego Haya una limpieza de hackers Que como digo ahora mismo es descomunal Así que nada chicos y chicas Con esto acaba el vídeo de hoy Espero de corazón que os haya resultado informativo Si ha sido así Rebete al botón de like No olvidéis suscribiros Y mañana nos vemos con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao, chao Chao Chao